Que fue el primer role play que hicimos nosotros ¿Quién no se la sabe? ¿Quién no se la sabe? Yo no diré una barata y venía a otra edad Tengo que conseguir mucha madera Tengo que conseguir que no me pueda Y cuando viva el tres de mis la patria se ha dado pura Y cuando viva el tres de mis la patria se ha dado pura Y cuando viva el tres de mis la patria se ha dado pura Y cuando viva el tres de mis la patria se ha dado pura Y cuando viva el tres de mis la patria se ha dado pura Y cuando viva el tres de mis la patria se ha dado pura Y cuando viva el tres de mis la patria se ha dado Y cuando viva el tres de mis la patria se ha dado pura Y cuando viva el tres de mis la patria se ha dado pura Y cuando viva el tres de mis la patria se ha dado pura Y cuando viva el tres de mis la patria se ha dado pura Y cuando viva el tres de mis la patria se ha dado pura Ignorada, más sentida Aseguran los hombres de ciencia y de mis años más Si hoy estaremos tan sentidas Que podremos papear por el tiempo y hablar sobre amor Yo que tanto he soñado Voy a ser el primer pasajero que me haya dado un estado en la tierra Voy logrando que el gloriano quizá no se quede conmigo no más Pero una chica de mate que sea sincera Que el primer pasajero que me haya dado un amor Marcianita, Marta Omeya Ves picada, pequeña, bonita, de cada serán Mi amor, a distancia, dos aceras Entre la noche brinda feliz y cerebro son Marcianita, Marta Omeya Marcianita, Marta Omeya ¡Ay, señorita!